Gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, no veo ningún miembro del Gobierno. Presentamos esta moción con el objeto de reorientar la política de acción exterior del Gobierno de la Generalitat, aunque sin muchas esperanzas de conseguirlo, y la presentamos para que esta política de acción exterior sea más provechosa para todos los catalanes, porque el Gobierno de la Generalitat, hasta ahora, junto con los partidos que le dan apoyo a Esquerra Republicana y no solo a Esquerra Republicana en esta materia, pues lo único que han cosechado es un enorme fracaso y se empeñan en fracasar cuando se trata de apoyar la acción exterior del Gobierno de la Generalitat. El Gobierno de la Generalitat en esta materia se ha caracterizado por destinar a todos los recursos de acción exterior prácticamente de manera exclusiva a la internacionalización del separatismo. ¿Y qué han conseguido? Pues, afortunadamente, no han conseguido nada. Afortunadamente, no han conseguido nada. Bueno, en realidad sí que han conseguido algo y es precisamente lo contrario de lo que pretendían, y es que todas las instituciones internacionales a las que se han dirigido, la principal de ellas, la Unión Europea, les han dicho que no o no les han respondido positivamente a sus pretensiones. Por eso nosotros no pedimos el cese del secretario de Acción Exterior, el señor Albiñana, porque realmente, desde el punto de vista de los que defendemos la Unión de todos los españoles y de todos los catalanes, nos conviene que sea él el que dirija la política de acción exterior del Gobierno de Cataluña, que está dando unos resultados muy negativos para las pretensiones de este Gobierno, muy positivos, por tanto, para los catalanes y para todos los españoles en su conjunto. Si pedimos, si pedimos, en cambio, que se suprima el famoso organismo Diplocat, porque, en la medida que su único objetivo, su principal objetivo, es la internacionalización de la independencia y no está consiguiendo nada, pues, aunque sea solo por razones de eficiencia y de ahorro de recursos, pues, pedimos que se destinen los mismos a las políticas de bienestar social, como, por ejemplo, pagar lo que se les debe a los dependientes catalanes. Pero, vamos, ya no es una cuestión, aunque sea solo por una razón de eficiencia, porque no están consiguiendo absolutamente nada con el Diplocat. También pedimos que, atendiendo al ofrecimiento que, en reiteradas ocasiones, se ha hecho por las autoridades del Ministerio de Acción de Asuntos Exteriores Españoles y también por una cuestión de eficiencia y de aprovechamiento de sinergias, que se utilicen las estructuras de la acción exterior del Estado español, de España, para llevar a cabo la acción exterior de la Generalitat y reorientar esta acción exterior al fin para el cual está prevista estatutariamente y constitucionalmente, que es dar apoyo a la internacionalización de la economía y soporte a las empresas catalanas, por esta misma razón, creemos que lo que se debe hacer es transformar las denominadas embajadas, que así no tienen inconveniente en que se denominen el propio Gobierno, la última, por cierto, abierta en el Vaticano, no se sabe muy bien para qué, se transformen en oficinas de apoyo a la internacionalización de la economía y de apoyo a las empresas catalanas. Así como que se coordine esta red de acción exterior de promoción de negocios, acció con el Instituto de Comercio Exterior Español, el IFEX. Y, por último, solicitamos también al Gobierno de la Generalitat la supresión de la figura del representante permanente ante la Unión Europea, porque las regiones en Europa no tienen representantes permanentes y se lo ha dicho, además, la Unión Europea. Ustedes se empeñan. Además, Cataluña ya tiene un representante permanente de la Unión Europea, que es el representante permanente de España. Yo sé que eso es pedirle mucho a este Gobierno, pero yo de verdad les pido, les pido, aunque no está aquí ningún miembro del Gobierno, les pido que faciliten de esta manera que Cataluña tenga un Gobierno estable, que dejen de destinar dinero, nuestro dinero, el de todos los catalanes, a promover un proyecto que dejaría a Cataluña fuera de Europa. Y, como ustedes mismos han reconocido en los informes de estos organismos que crean, pues, ¿qué podría dejarle en un corralito? Y decía el otro día el presidente Mas que Cataluña no es como Grecia. Pues, mire, yo le voy a dar la razón en un punto. En este sentido, Grecia está en esta situación, habiendo hecho lo que ha hecho dentro de su propio marco institucional y legal y dentro del propio marco institucional y legal de la Unión Europea. Y ustedes lo que quieren es declarar la independencia fuera del marco institucional de España y de la Unión Europea.